La Organización Panamericana de la Salud recomendó a las autoridades sanitarias de las Américas incrementar la vigilancia epidemiológica y genómica para identificar el SARS-CoV-2 y sus variantes, ante la llegada de la cepa de Omicron, que ya circula en tres países del continente, Canadá, Brasil y Estados Unidos. De la región centroamericana, Nicaragua es el único país que no realiza testeos masivos para identificar el nuevo coronavirus y tampoco revela información sobre las pruebas que sí hace a casos seleccionados o a las personas que pagan por ellas por motivo de viaje. Nicaragua fue el último país de Centroamérica en confirmar la circulación de las variantes de preocupación en noviembre, a pesar de que tuvo el equipo de tamizaje molecular y el apoyo de la OPS para iniciar la búsqueda desde mayo pasado. La variante Omicron fue registrada por primera vez el pasado 24 de noviembre en Sudáfrica y hay reportes de su circulación en 23 países a nivel mundial. Según la información preliminar de la OMS, hay evidencia de que esta variante sea más transmisible en comparación a las otras cepas. El extrabajador del Instituto para la Democracia y el Desarrollo, Harry Chávez, fue acusado por el Ministerio Público de infringir la Ley 1055 o Ley de Soberanía y la Ley Especial de Ciberdelitos. Chávez fue detenido por dos personas que se identificaron como agentes de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía el pasado 6 de noviembre, la noche anterior a las votaciones generales en Nicaragua. Tras la acusación en una audiencia inicial, el economista fue trasladado al sistema penitenciario de Tipitapa, Jorge Navarro, conocido como La Modelo. La familia de Chávez rechaza las acusaciones y señala que no hay pruebas en su contra. Chávez se jubiló en 2017, un año antes de que el régimen de Daniel Ortega arrebatara la personería jurídica al IPADE y de otras ONGs. Nicaragua, Venezuela y Haití son las economías con las tasas de prevalencia de hambre más altas en América Latina y el Caribe, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO. El informe indica que uno de cada diez nicaragüenses tiene problemas para cumplir con los tres tiempos de comida, situación que se ha acentuado desde 2018 por la crisis social, política y económica del país. El reporte señala que entre 2018 y 2020, 19.3% de los nicaragüenses tenían dificultad para llevar alimentos a la mesa, la tercera cifra más alta de la región después de Haití con 48.6% y Venezuela con 27.4%. Honduras finalizará la jornada de vacunación contra la COVID-19 para los nicaragüenses este sábado 4 de diciembre, informaron al diario La Prensa, autoridades sanitarias de ese país. Honduras reactivó la jornada en la que se aplica la segunda dosis de vacunas este jueves 2 de diciembre, después de hacer una pausa desde el 24 de noviembre por las elecciones generales hondureñas del pasado fin de semana. La Secretaría de Salud de Honduras realizó en octubre pasado una jornada de vacunación contra la COVID-19 para nicaragüenses debido a la alta demanda. Según las autoridades hondureñas, 103.611 nicaragüenses recibieron la primera dosis de la vacuna estadounidense Moderna y Pfizer. Adolescentes y jóvenes menores de 30 años son la mayoría de los nicaragüenses que se han aplicado las vacunas en Honduras, ya que en el país solo les ofrecen la rusa Sputnik Light y las cubanas Soberana 02 y Abdala, que no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Más de 3.400 cuentas de Twitter fueron eliminadas este jueves 2 de diciembre por publicar contenido de spam y mensajes de manipulación a favor de los gobiernos de seis países, entre ellos Venezuela, México y Rusia. Según el informe, las cuentas incluyen ocho operaciones distintas dirigidas desde México, China, Rusia, Tanzania, Uganda y Venezuela. En noviembre pasado, la empresa Meta, dueña de Facebook, eliminó una granja de troles transgubernamental en Nicaragua, según anunció en un reporte mensual de octubre. Meta eliminó una red de 937 cuentas de Facebook, 140 páginas, 24 grupos y 363 cuentas de Instagram en Nicaragua. Twitter y YouTube también cerraron cuentas relacionadas a esta red transgubernamental. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.